Bueno campeones y campeonas, estamos aquí en Escape de Monterrey y estos catalizadores que tenemos aquí son para autos y camionetas y están en promoción, si usted menciona máxima velocidad le van a dar la instalación gratis ahora les voy a presentar parte del evento del aniversario latinoamericano del Mini en un club allá en México, así que no se lo pierda, vamos a verlo i'm in the zone, got my mind made up, spitting rhymes like a fire, that boat go out i'm on a mission, got a vision to share, bringing the heat, making the air electric i'm not afraid to go against the grain, i'm here to show the world my kind of pain from the streets to the booth, i'm the truck i'm in the zone, got my mind made up, spitting rhymes like a fire, that boat go out i'm on a mission, got a vision to share, bringing the heat, making the air electric i'm not afraid to go against the grain, i'm here to show the world a todo motor, veremos un Mini Cooper blanco tipo vagoneta con imitación de madera cámara, corre video i'm here to show the world my kind of pain, from the streets to the booth, i'm the truck ¡Gracias! 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 Pisando la chancla a fondo les voy a presentar un mini cooper gris con aerografía. Está de lujo. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!